Ven a bailar La diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Por su carnaval Ya nadie se acuerda de mi abuelo Que vendía a bordo y era panaero Y que con su multa la liaba de verdad Con su puente malagueño y aquel ensueño de carnaval El carnaval vuelve con sus tradiciones Que ya estaba mal adaptado Haz dile de nuestra alameda por donde se ven pasar A la muda y comparsa cantando con la de carnaval Que viva nuestra costumbre la larga bella niña del mar Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval En cualquier esquina hay una parodia que cuenta su historia con mi pueblo Entre papelitos en destina y fuego artificial El pueblo vive en la fiesta que nos regala los carnavales El cielo nos manda a nuestro Dios ¡Vamos! Es el que bendice nuestro carnaval Y hasta que enterremos al botelón Viene gente de todos los barrios que por Callelario forman el pollo Que perita malaga, bonita, la marinerita que es novia del sol Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Ven a bailar Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Málaga bella En carnaval En carnaval En carnaval Adiós al carnaval tenemos que... Adiós al carnaval tenemos que... Adiós al carnaval tenemos que... Adiós al carnaval Ven a bailar Cantemos juntos que llegó el carnaval Mi niña Málaga se pone el disfraz Y por su calle va garbosa y ayosa cual linda mujer Málaga es la diosa y reina de la felicidad Málaga es la diosa y reina de la felicidad La guapa y bella muchachita del mar Que canta, baila, ríe y salta con su carnaval Con su carnaval Ya nadie se acuerda de viejo el bollero Que vendía a bordo y era panaero Y que con su muda la liaba de... Estupendor Esef 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 абbo Estupendor